Vámonos a las rapiditas a las de hoy en los espectáculos y tenemos que hablar que doña Silvia Pinal se encuentra hospitalizada, pero ojo, no es de gravedad, gracias a Dios. Ella tiene una llaga aquí por el coxis porque se la pasa sentada, ya la edad, claro, camina muy poco y se vuelve a acostar y se vuelve a sentar. Es solamente una llaga y entonces me cuentan que hay que limpiarle esa llaguita y de una vez van a aprovechar para hacerle algunos estudios ya que está en el hospital. Y se dice que el sábado, si Dios quiere, doña Silvia Pinal saldrá del hospital. Así que, bueno, nuestras oraciones con nuestra diva de México. Así esperemos que salga de ahí sana y salva. Quien está con ella es Luis Enrique, porque Efi, pues su asistente de toda la vida, su secretaria, desgraciadamente falleció su papá. Entonces yo le hablé a Efi y me dice, es que acaba de fallecer mi papá ya. Bueno, mil disculpas, mi querida Efi, lo sentimos mucho porque es una persona que conocemos desde hace muchísimos años por doña Silvia Pinal. También vamos a hablar de Pepe Aguilar. El día de ayer lo entrevisté. Gracias siempre por tu cariño, mi querido Pepe. Y bueno, él está presentando su disco número 33. Ya saben, sus sencillos y demás ahora como en esta nueva modalidad. Y está muy contento. No para de trabajar. También está ideando cosas para Ángela, para Leonardo, su hijo. Trae nuevos artistas y demás. Y bueno, habla, por supuesto, de todo esto de Bad Bunny, que recuerda que hace unos días Bad Bunny en sus redes sociales se vio que estuvo en un show con caballo, ¿no? Montando caballo. Entonces dijo, a ver, ya por tu culpa ya se metió la peta esta sociedad de que están en contra de que se le maltrate a los animales. Ya está bien. Pero dice, espérame, Benito. Ahora por tu culpa ya no vamos a poder usar los caballos cuando la verdad es que ellos los tratan muy bien. Y sin querer, queriendo, pues se burla un poquito también de su hija Ángela. Dice, mira, canta boleros. Ya estuvo con Estiva Oqui, con Yuridia. Ahora espero que no se le ocurra cantar tangos, ¿no? Ya ven que todo esto que se hizo viral de mi querida Ángela Aguilar. Bueno, pues ahí está Pepe Aguilar, de verdad, con esta nueva música que promete estar de lujo. Y también tenemos que hablar, ya que estamos en esta música mexicana, Karol G visitó una casa de tequila allá en Jalisco y a la salida agarró al mariachi con permiso y se aventó dos, tres canciones, entre ellas la del rey, muy al estilo Karol G, pero la verdad muy bien. Y es que, ay, nadie, nadie, nadie puede evitar cantar con nuestro gran mariachi. Y seguimos con Bad Bunny, que ahora es uno de los que van a ser presentador del Oscar. Así es, Bad Bunny va a presentar un premio, todavía no se dice cuál, así que ahí va a estar también Bad Bunny. Imagínense hasta dónde ha llegado su éxito. Y Peso Pluma fue abuchado en Viña del Mar, a pesar de que él no se presentó, recuerden todo este relajo, y que él terminó cancelando. Bueno, bueno, pusieron de repente ahí de fondo una canción de Peso Pluma y la gente le empezó a abuchear. Pero a la que le fue muy bien fue Anita, le fue muy bien y además se acercó con todos los fans y claro que hizo su clásico perreo en el suelo. Así que bien por Anita, oh, qué cuerpazo, qué bárbara, guapísima, guapísima Anita. Ya hablando de guapas, Belinda, Belinda estuvo el día de hoy en la Central de Abastos, aquí en la Ciudad de México, donde hicieron un mural de Belinda y sí, tenemos la exclusiva. Les adelanto, para que mañana lo vean en telediario, les adelanto que ella, cuando se le mencionó el nombre de Nodal, patitas para que las quiero, lo que sí nos habló, es que pues Cactus le está yendo muy bien y está muy contenta, iba muy guapa y agradeció a todo su público. Hasta aquí con las de hoy de los espectáculos. Nosotros nos vemos mañana.